Eres Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más Y esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más Ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir cuando llega el tiempo Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me entiende el alma Eres la verdad que me empapa toda como agua clara Eso y más Eso y más Esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más Ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir cuando llega el tiempo Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en tuyo encuentro Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se reconoce Eres agua fresca donde se encuentran Y vos de Repeat gathering